En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amigos de la arquidiócesis de Manizales, qué alegría podernos encontrar en la mañana para celebrar lo más importante, la Santa Eucaristía. Ustedes saben que en la mañana siempre, todos los sábados, recordamos la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. A todas las personas que están conectadas, a todos los benefactores y amigos de este canal, abrazo, abrazo grande por ser tan buenos con nosotros y por siempre en la mañana conectarse con la celebración de la Eucaristía. Ya sea de la Catedral, ya sea de la Inmaculada Concepción o sea los sábados acá desde la Capilla del Palacio Arzobispal. Las intenciones que tenemos para hoy, si quieres se pueden sentar un momentico para que escuchen muy bien las intenciones por las cuales vamos a orar especialmente. Quiero agradecer a estas personas que a través de estas intenciones colaboran económicamente para que sigamos trabajando en la delegación de medios de comunicación de esta arquidiócesis. Oramos por las benditas almas del purgatorio, familia Bojacá Rodríguez en Chía. Eterno descanso de Candelaria Álvarez al cumplir cuatro años de su fallecimiento, intención de Antonio y Blanca Álvarez y demás familiares. Eterno descanso de Elisa Ríos Sospina, intención de su familia. Eterno descanso de Ángel Gavier Valencia, intención de su esposo e hijas en Cumbal Nariño. Eterno descanso de Dilma Rojas Sospina en su segundo aniversario de fallecida. Intención de la familia Delgadillo Moreno. Acción de gracias al señor de los milagros por salud, trabajo y bienestar de Mauricio Vargas y familia desde Cúcuta. Acción de gracias por el cumpleaños de Jaime Andrés López y Simón López, intención de su familia. A Jesús sacramentado por la vida de María Elida Rincón Torrado en Villa del Rosario, norte de Santander. En su cumpleaños, intención de su amiga Mareli Rincón. Infinitas gracias a Dios por ser tan bodadosos con la familia Cardona Rivas. Un abrazo especial a la familia Cardona Rivas porque son benefactores de esta arquidiócesis y especialmente de esta delegación. Por la protección y bendición de la familia Giraldo Rivera en Yarumal, Antioquia. Salud y bienestar de Eduardo Vergara y Amparo Sánchez, de Vergara, intención de Marina y José Julián Rodríguez Hernández. Salud y bienestar de Carmen Cecilia Zuluaga Ramírez, intención de Marina y José Julián Rodríguez Hernández. Por la salud de Marina Hernández, por la salud y el trabajo de Mina Mesa, Ariel Méndez, Juan Enrique Méndez, intención de Juan Méndez. Vamos entonces a pedir perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. Un corazón contrito y quebrantado, el Señor nunca lo desprece. Señor, yo vengo ante ti con toda la confianza de que tú me vas a dar tu perdón. Señor, tú conoces mi mente, mi corazón, mi vida interior, todo mi ser. Y sabes que te he fallado. Tú sabes lo lento que soy para dar los pasos en esas conversiones aplazadas. Señor Jesús, dame tu perdón, dame tu paz. Verdaderamente quiero tener el don del arrepentimiento, el don de constricción. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado. No escuchamos tu voz de Padre, hoy perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. 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 Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a sentar y vamos a estar muy atentos a la escucha de la Palabra de Dios. Lectura del Libro del Eclesiastés. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud antes de que lleguen los días aciagos y alcances los años en que dirás, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa y los robustos se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no degusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de planta y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre al polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, métanse bien esto en la cabeza. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tonoscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos del canal de la Arquidioces de Manizales, Es que bueno podernos encontrar en este sábado, en la mañana, para celebrar la Santa Eucaristía. Y hoy tenemos un mensaje trascendental e importante. Yo no sé si ustedes han estado de acuerdo conmigo, pero durante todos estos días, lo único que el Señor ha hecho, con mucho amor, con mucho cariño, es jalarnos las orejas. Nos ha llamado la atención a través de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios a veces es de consuelo, a veces es de ternura, a veces es de cariño, pero también la Palabra de Dios a veces exhorta, y exhorta fuerte, porque penetra. La Palabra es espada, y lo dice así el apóstol San Pablo, es una espada, y con todo cariño, una espada no está para acariciar a las personas. Con una espada o uno ataca, o con una espada uno se defiende. Pues este tiempo, en especial, la Palabra de Dios nos ha penetrado hasta lo más profundo. Y hoy, al terminar el libro de la Eclesiastes, que también, para que ustedes lo sepan, lo podemos llamar el libro del Benzira, o el libro del Kohelet, hoy termina, y termina como empezó, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y hace alusión, hoy terminando, al cortejo fúnebre, a la muerte, de lo que les voy a hablar hoy, de la muerte, de la hermana muerte. Y comienzo diciendo eso, a todos ustedes, no nos han muchas veces dado una muy buena catequesis, ante la muerte, no enfrentamos la muerte, no queremos hablar de la muerte, por alguna razón, muy íntima, el hecho de pensar, que vamos a morir, que tú vas a morir, que yo voy a morir, que los que amamos, tendrán ese encuentro con Dios, y que la vida termina, que la vida se acaba, que la vida fenece, eso no nos gusta a nosotros hablar, a nosotros nos gusta maquillar, el tema de la muerte, todavía vivimos mucho, en el sentido del luto, del dolor, de la tristeza, se nos olvida la gracia, de la resurrección, de la eternidad, de encontrarnos de nuevo con Dios, y hoy Jesús, y la primera lectura, nos hablan de esa realidad, cuando Jesús, le dice a sus apóstoles, a mí me van a prender, yo voy a caer en manos, de estas personas, que van a terminar asesinándome, ellos, ellos no eran capaces, de aceptar, esa realidad para el Salvador, y esa es la realidad, que nosotros tampoco aceptamos, vanidad de vanidades, ¿por qué tanta, digamos, orgullo, pedantería, en el mundo de hoy? ¿por qué tanta vanidad? Porque queremos, y aquí es donde comienzo, digamos, en fuerte, la predicación, porque queremos, ser, siempre, jóvenes, mis hermanitos, mis hermanitos, ¿por qué nosotros, no aceptamos el paso, de los años? ¿por qué nosotros, nos da molestia, cuando ya nos empiezan a decir, ancianos o viejos, si eso es lo que somos? ¿por qué ese rechazo, a decir, no, yo si soy viejo, pero tengo un corazón joven? ¿por qué a veces, tantas veleidades, para ocultar, la edad que tenemos? ¿o cada vez, como queremos rechazar, más la edad? Hoy dicen, no, es que los 60, son los nuevos 40, no, no, los 60, son los 60, y las canas, son las canas, hoy, la palabra de Dios, en primer lugar, nos está diciendo, y haciendo un llamado, muy fuerte, a la juventud, hermoso, este texto, del libro, del Kohelet, como comienza, cuando le dice, de varias maneras, le dice, a todos los jóvenes, dígale a sus muchachos, si usted es joven, escuche, dice, disfruta, disfruta, de la juventud, le acabo, le acabo de escribir ayer, por la noche, a mi sobrina, una cartica, ojalá que no vea esta Eucaristía, porque de pronto, le puedo estar dañando la sorpresa, me va a matar mi hermana, pero, es una cartica, porque ella se gradúa de 11, de 11, y yo le decía eso, en la cartica, es que la juventud, esta etapa, de los 17 años, en que ella está, será una etapa maravillosa, uno de joven, yo recuerdo, 30 años antes, energía, gozo, ebullición de ideas, creatividad, la vida, juvenil, es para disfrutarla, papás, papás, a veces ustedes son muy, muy melindrosos, a veces ustedes quieren colocarle, a esos muchachos, muchas barreras, también hay muchos papás libertinos, que no cuidan el alma, ni el corazón de sus hijos, pero la vida juvenil, es para disfrutarlo, lo dice la palabra de Dios, benditos sean los papás, que saben darle libertad, a sus hijos, que no los cohiben, que les muestran, el mundo real como es, lleno de peligros, llenos de tentaciones, llenos de vicios, pero no hacen nada, poniéndole un corral, a sus muchachos, sabiendo que uno, como muchacho, tiene una energía, y tiene unas fuerzas, que uno lo quiere, quiere comerse el mundo, de un solo bocado, y la palabra de Dios, lo recuerda, pero, dice el libro, de todo, le tendrás, que dar cuenta, a Dios, y por lo tanto, recuerda, que las decisiones, que se toman de joven, tienen consecuencias, y esas consecuencias, las tiene que asumir uno, yo les digo siempre, a los muchachos, no olviden, etapa de la juventud, etapa de las decisiones, lo que somos nosotros, hoy en día, fuimos lo que decidimos, cuando éramos muchachos, lo que tú eres Julio, hoy en día, fue lo que decidiste, cuando era muchacho, que te fuiste, por el mundo de la filosofía, pero aterrizaste, en el mundo de las ventas, fue lo que, y hoy en día, sigues vendiendo, por ahí unos, 50 años atrás, no mentiras, te estoy poniendo muy viejo, te conozco, hace muchos años, Andrés, hoy eres, lo que soñaste, cuando eras un adolescente, hoy eres siervo de Dios, músico, cristiano, porque así, el Señor te ha, acompañado, las decisiones, Juan Camilo, las decisiones, de escuchar, lo que nos dicen, los papás, las decisiones, de la juventud, pero la palabra de Dios, inmediatamente, nos recuerda, que tenemos que cuidar, esa juventud, que tenemos que cuidar, ese cuerpo, que tenemos que saber disfrutar, porque tarde, que temprano, llegará, la vejez, mis amores, hay que aprender, a ser viejos, hay que aprender, a llegar, a la ancianidad, dice aquí, la palabra de Dios, para no ser muy, requenyecoso, dice, la palabra de Dios, para, disfrutar, de lo que se puede disfrutar, porque también, tenemos que reconocer, yo tampoco quiero, de alguna manera, decir, que la vejez, es simplemente, risa, y canto, no, miren, hay unas metáforas, que quiero que ustedes, las entiendan, dice acá, en ese día, ya está hablando, de cuando estemos viejos, y dice, en ese día, temblarán, los guardianes, de la casa, aquí el rabino, cuando escribió esto, el actor sagrado, los guardianes, de la casa, son las manos, y los brazos, ellos van a temblar, los robustos, usted sabe, que cuando uno, está alentado, y joven, está muy derecho, pero uno tiende, a encombarse, le sale joroba, el ruido, del molino, se apagará, perdón, 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 me adelanté, las que muelen, serán pocas, y separarán, los dientes, se empiezan a caer, de viejo uno, y ya no mastica, se le acaba a uno, la muela menta, toda muela lisa ya, entonces, que me licúen los fríjoles, o alguna cosa así ya, cuando uno está viejo, las que miran, por las ventanas, se ofuscarán, la visión se agota, cuando uno está viejito, las puertas de la calle, se cerrarán, las puertas de la calle, los oídos, uno se va ensordeciendo, y el ruido del molino, se apagará, es que ya uno no tendrá fuerzas, para vivir, para allá, nos tenemos que preparar, y tenemos que aprender, a que estos muchachos, y esta sociedad, valore la vejez, si algo, nos ha enseñado, el Papa Francisco, que es un hombre anciano, y que muchas veces, él mismo, hace, digamos, bromas, acerca de, los años que él tiene, si lo que nos enseña, el Papa Francisco, es a valorar, y a cuidar, de nuestros abuelos, a tener consideración, de ellos, miren, en un mundo, que idolatra, la juventud, en un mundo, que ha puesto, en el liderazgo, a los jóvenes, un mundo, que solamente, habla de, millennial, y de centenials, y uno ve, todos los desarrollos, miren, que muchos, de los multimillonarios, grandes multimillonarios, de hoy, en el mundo, son jóvenes, que no han cumplido, 35 años, y que han creado, todas estas campañas, todas estas compañías, tecnológicas, que, que deslumbran, entonces, hay una, una idolatría, a la juventud, hoy, la palabra de Dios, nos dice, cada momento, de la vida, hay que vivirlo, como en plenitud, yo se los digo a ustedes, con toda sinceridad, mi juventud, maravillosa, wow, la época del seminario, la época, de joven, con las dificultades, y propias que pueden, las crisis, pero yo no quisiera, volver a ser joven, yo vivo, muy contento, mi edad, yo con este momento, de, de mi vida, este momento, de mi existencia, lo vivo, con plenitud, y sé que, cada día, uno se va dando cuenta, de que uno ya no es el muchacho, que era antes, ya las energías, no son tantas, ya la fuerza, no es tanta, ya uno se da cuenta, de que para uno, es más difícil, comprender la juventud, de comprender a los jóvenes, yo doy una clasecita, el primer semestre, en el seminario mayor, y a veces, a mí me da dificultad, entender las dinámicas, y las lógicas, de los muchachos, que se están formando, para ser sacerdotes, cambio el mundo, pero me tengo que adaptar, a ese mundo, valorar la juventud, pero también, no querer echar atrás, ay, no hay nada más dañino, en la vida, que vivir de nostalgias, es que cuando yo, hice tal cosa, cuando yo estuve, en tal parroquia, cuando yo fundé, tal cofradía, no, 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 el hoy es el hoy, y lo disfruto, y quiero, pedirle la gracia, pedirle la gracia, al Señor, de vivir, una ancianidad, y una vejez, en la alegría del Señor, me duele mucho, cuando estoy en la parroquia, y me llegan, las viejitas, los viejitos, a contarme dramas, a contarme tristezas, me duele mucho, cuando veo, que las personas, todos los que, se van volviendo viejos, se vuelven, requeñecosos, problemáticos, como con una especie, de amargura, y de crítica, a los jóvenes de hoy, cuando usted y yo, éramos jóvenes, también éramos revoltosos, a nuestra manera, también habían cosas, a la moda, a ustedes, le tocó, yo no sé, el rock and roll, el twist, el fox, y para los papás, podía ser eso escandaloso, entonces, que el reggaetón, pues sí, eso no se debe escuchar, eso es muy molesto, pero, se tiene que ser, un abuelo, y un papá, que tiene que adaptarse, al mundo de hoy, y evangelizar, pero a uno, no le evangelizan, a punta de cantalecer, o a punta de pipos, o a punta de regaños, hay que valorar la vida, una de las tendencias, que hay cuando hay momentos, tan difíciles, como el que atravesamos, de pandemia, y de colapso económico, es dejarnos llevar del miedo, recuerden, que el miedo, es un arma satánica, y es un arma muy poderosa, y por eso, los falsos profetas, de este mundo, nos venden miedo, porque a través del miedo, nos pueden manipular, a través del miedo, nos pueden tener, una mentalidad de patánico, que no es una mentalidad cristiana, la mentalidad cristiana, es una mentalidad de esperanza, voy concluyendo, vejez, época dorada, época de bendición, época maravillosa, así tenemos que pensar, los que nos vamos a adentrar, dentro de unos años, a la vejez, y ustedes que me están escuchando, si son viejitos, siéntense muy orgullosos, señor, un día menos, para llegar a la eternidad, señor, que bueno, empieza mi preparación, y me catecuminado, para llegar al cielo, señor, en este mundo tan convulso, en este mundo, de tanta muerte, asesinato, de todo lo que ha pasado, en nuestro país Colombia, en los últimos 50 años, haberme dejado llegar a mi viejo, sin que me pase nada, bendito sea Dios, señor, dolores, achaques, señor, en algo tengo que completar, lo que quedó faltando, a la pasión tuya, estos dolorcitos, los voy a ofrecer, los voy a vivir en el gozo, los voy a vivir en la alegría, soledad, señor, ya nadie se acuerda de mí, ya mis nietos, no me visitan, mis hijos mantienen muy ocupados, estoy en mi cuartico solo, señor, soy un monje, como tú lo quieres, en estos últimos años, me voy a preparar, para llegar al cielo, harto tengo que pedirte perdón, de mis pecados de juventud, harto tengo que leer, harto tengo que rezar y orar, pues si hay soledad, no estoy solo, porque tú estás conmigo, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y remato, ahora sí, con lo que les decía, hace ocho días, recuerdan que les dije que, a las personas codiciosas, a las personas vanidosas, a las personas apegadas a este mundo, apegadas a este mundo, que a veces no nos soltamos, a veces no nos queremos, no queremos soltar, porque somos codiciosos, memento mori, si algo nos enseñó Jesucristo, con el evangelio de hoy, es eso que te tengo que recordar a ti, tendrás que morir, tendrás que morir, tú y yo tendremos que morir, y tenemos que pensar, meditar, y orar en ese momento, pedirle al Señor, la gracia de una buena muerte, pedirle al Señor, la gracia de una buena muerte, a San José, patrono de los moribundos, pero también, preparar la resurrección, Señor, que de malo puede tener la muerte, si hice encontrarme contigo, eso sí, me debo preparar para, estar preparado para ese momento, valga la redundancia, pero Señor, en la casa tuya, hay muchas moradas, y hay una residencia, que lleva mi nombre, allá en el cielo, Cristian Echeverry, es Señor, que bueno poder, comportarme, vivir, hacer las cosas, como tú quieres en mi vida, para cuando muera, llegar a ese apartamento, a esa morada, si vivimos, decía la lectura, de la palabra de Dios, hace unos días, si vivimos, para el Señor, vivimos, si morimos, para Él, morimos, tanto en la vida, en la muerte, somos del Señor, acostumbremos, a meditar sobre la muerte, acostumbremos, a meditar sobre el cielo, sobre la eternidad, enamorémonos, de la vida eterna, no estemos tan aferrados, a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, son pasajeras, lo que tienes, no te lo vas a poder llevar, coloquialmente decimos, que aquí no existe, un entierro con trasteo, me ha tocado, que celebrar, varias exequias, en este tiempo de pandemia, de personas, que han muerto, de coronavirus, y también de otras personas, y allá, en la parroquia, donde yo ayudo, hay muchas exequias, diario hay dos o tres exequias, casi siempre, y me tocan a mí las exequias, y yo veo un ataúd, y les digo a las personas, hoy te lo digo a ti, cada vez que yo veo un ataúd, pienso que algún día, yo voy a tener que estar ahí, y la ropa, los zapatos, las escrituras, si hay propiedades, te la voy a enrollar, y te la voy a mandar, te va a servir mucho allá, en la eternidad, y por eso tenemos que cultivar el respeto a nuestros deudos, cuando, con todo respeto, yo creo que aquí hay tradiciones, que yo no quiero irrespetar, pero a mí me duele, profundamente como católico, y como sacerdote, cuando, le hacemos homenajes, a los muertos, como si estuvieran vivos, entonces una serenata, para que una serenata, de un grupo, después, para que echarle cosas, a una persona, respetar, no que yo voy a hacer un ritual, que yo me quiero subir a un avión, y tirar las cenizas, o que quiero plantar un árbol, y sembrar las cenizas, o que las vamos a repartir, que es que lo queríamos mucho, entonces que cada uno de nosotros, se quede con un poquito de cenizas, no, el Vaticano, nos ha recordado, en un pequeño documento, el año pasado, de como nosotros, como católicos, tenemos un respeto, para los despojos mortales, de reverencia, de cuidado, para eso están los cenizarios, los columbarios, las criptas, de nuestras parroquias, para el respeto, y el cuidado, que debemos tener, con las personas, que mueren y amamos, pero tenemos que enfrentar, la muerte, con una perspectiva, de resurrección, cuando eso suceda, se van a morir, morir los seres queridos, y por supuesto, que vamos a llorar, como lloró Sampio, de Pietrelchina, la muerte de su mamá, Sampio, que lo celebramos, esta semana el miércoles, hay que llorar, cuando mueren, las personas que amamos, es que ya no van a estar, con nosotros, pero lloramos, porque somos humanos, porque somos un poco, egoístas, porque nos duele, pero vamos a llegar, a las exequias, gozosos, porque sabemos, que lo que estaba, esa persona esperando, que es cristiana, que es católica, ya llegó al cumplimiento, ya llegó, al cielo, donde no hay tristeza, ni hay dolor, tendría que ser, uno muy mezquino, de querer, retener a una persona, que Dios ya encontró, madura, para que, como el grano de trigo, cae en tierra y muere, da fruto abundante, vida eterna, disfrutemos, disfrutemos los años, que tenemos, disfrutemos cada día, con la fuerza, con la alegría, con el gozo, que Dios nos da, pero no olvidemos, que tú y yo, algún día, tendremos que dar cuentas, de todo lo que hicimos, la Virgen María, que fue, protegida, preservada, del drama, de la muerte, ella, que se durmió, durmió, y resucitó, ella, que ascendió, fue subida, por los ángeles, por los ángeles al cielo, también, hoy y siempre, interceda, como, como lo pedimos, en el Ave María, ruega, por nosotros, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén. vamos a hacer, nuestra oración, señor, muchas veces, pedimos salud, pedimos sanidad, para esta vida, pero nos olvidamos, de que, algún día, toda esa sanidad, que hayamos pedido, pues se va a agotar, porque el cuerpo, fue creado, por Dios, con los límites, y el límite, definitivo, es la muerte, por eso, muchos dicen, que la sanación, que uno siempre, debe orar, por sanación, uno siempre, debe orar, por el milagro, de la sanación física, cuando una persona, está enferma, cuando una persona, está en el hospital, pero, no podemos olvidar, que hay una sanación, total, y es la muerte, para la resurrección, de nada, le sirve, uno pensar, que, que por más, que oremos, por la sanidad, en la vida adulta, en la vida sana, el cuerpo, tiene que empezar, a agotarse, algunas partes, del cuerpo, tienen que empezar, a fallar, necesariamente, para que cada uno, de nosotros, se acerque más, a la vida eterna, Señor Jesús, en esta mañana, yo quiero asumir, esa realidad, con dolor, con susto, por supuesto, pero, yo quiero, delante de ti, prepararme, para el momento, de mi muerte, no sé cuándo será, te pido la gracia, Señor, de una santa muerte, líbrame, Señor, de una muerte accidental, líbrame, Señor, de una muerte, de una manera, catastrófica, líbrame, Señor, de los padecimientos, finales, de una agonía, muy larga, líbrame, Señor, te lo pido, hoy, en esta Eucaristía, a través de San José, Señor Jesús, te voy a pedir, algunas cositas, en primer lugar, regálame santidad, regálame rectitud, de intención, y rectitud, de conciencia, regálame, Señor, la gracia, de poderme confesar, antes de mi muerte, te lo pido, Señor, cuando esté consciente, que no tenga yo que estar en una clínica, esperando de que de pronto mis familiares estén buscando, corriendo un sacerdote, que yo ya no tenga alientos, que yo ya no tenga conciencia, que mi mente esté ofuscada, concédeme la gracia, Señor, de un sacerdote, en ese momento, Señor, tú conoces mis pecados, y seguramente, mis pecados son tan grandes, que de pronto no puedo llegar, al cielo de una, tendré que ser purificado, Señor Jesús, hazme entender, si los dolores de mi vejez, ayudarán a ese proceso de purificación, para poder llegar a la eternidad, ayúdame a asumir la enfermedad en la vejez, con amor, con interés, con paciencia, Señor Jesús, el momento de la agonía, debe ser difícil para asumir, dame en ese tránsito, la posibilidad, de rezar, como tú rezaste, al momento, de morir, en tus manos, encomiendo mi espíritu, dame la gracia, de poder repetir, como lo repitió incansablemente, durante varias horas, el Padre Pío, que repetía, Jesús María, Jesús María, permite que reciba, la gracia sacramental, de la unción de los enfermos, permíteme que te pueda recibir sacramentalmente, en la Eucaristía, en ese momento, y dame la fuerza, dame la entereza, dame los elementos, para poder educar a los míos, en un proceso de santidad, que nos haga ver la resurrección, que nos haga ver la vida eterna, con amor, que nos enamoremos del cielo, que nos enamoremos, de llegar a donde tú estás, de verte, de conocerte, dicen que, allá en la eternidad, si estaremos ante tu presencia, eternamente jóvenes, ayúdame Señor, a valorar los años, que me has dado, ayúdame Señor, a no ser vanidoso, a no querer, disimular el paso de los años, a no caer en esa mentalidad vanidosa, que hace mil cosas, para dar apariencia de juventud, ayúdame a entender Señor, que este cuerpo es frágil, eso sí, dame también la fuerza, de llevar una vida saludable, de alejarme, de las cosas que me hacen daño, de hacer un poco de ejercicio, mientras soy joven, ayúdame a comprender, que todo lo que haga por mi cuerpo ahora, va a redundar, en la sanidad de mi vejez, ayúdame finalmente, a amar a los ancianos, a considerar a los ancianos, y a escucharlos, para que de su sabiduría, yo pueda aprender, amén. Yo quiero seguirte, caminar, al lugar donde vas, siguiendo, tus pasos, hallaré, el camino a la paz, y seguir, tu camino Señor, y seguir, tus sendas de amor, y seguir, y seguir, tu camino Señor, y seguir, tus sendas de amor, y seguir, tus sendas de amor Señor Oremos Recibe Señor los dones que te ofrecemos y es que nuestros corazones iluminados con la luz del Espíritu Santo siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María puedan buscar y conservar siempre tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias oh Dios porque tú nos creaste para que viviéramos para ti y para que nos amáramos fraternalmente los unos a los otros Tú nos das la gracia de mirarnos y dialogar como hermanos de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles Por eso Padre estamos contentos y te damos gracias unidos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo Dígnate santificar estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo porque Él aquella tarde antes de morir por nosotros mientras cenaba por última vez con sus discípulos tomó el pan dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía te adoramos Jesús te adoramos oh Señor te adoramos oh Jesús Hijo de Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu oración de el Señor por eso Padre Santo estamos ante ti recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia renovamos su muerte y su resurrección Padre Santo que estás en el cielo te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu hijo querido Él aceptó libremente la muerte por nosotros pero tú lo resucitaste Padre Santo tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo concédenos te lo pedimos que fortificados con la virtud de este alimento te agrademos más y más y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad acuérdate Señor del Santo Padre el Papa Francisco y de todos los obispos oramos muy especialmente por nuestro administrador Dios es sano el Padre Efraín Castaño que está de cumpleaños para que el Señor lo bendiga bendiga su ministerio bendiga su vida y bendiga también el carisma que le ha dado de acompañarnos hasta que el Santo Padre elija un nuevo obispo para la arquidiócesis de Manizales ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo admítelos a contemplar la luz de tu rostro a todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María Madre de Dios con San José su Esposo y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amigos nunca olvidando esta vida es pasajera a veces nos preocupamos mucho a veces le metemos mucha mente mucha preocupación a un mundo que es totalmente efímero que son 90 años que son 95 años comparados con toda la historia de la humanidad por eso es muy importante siempre recordar que las cosas del mundo son relativas y que solamente Dios Jesucristo el Señor es nuestro absoluto digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes vamos a compartir con cariño el saludo de la paz oh cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros nosotros oh cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo danos la paz amigos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar esperaré 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 en ti Jesús en ti Señor te esperaré como la flor en el campo espera yo esperaré como las aves del cielo esperan yo me esperaré 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 en ti Jesús en ti Señor te esperaré 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 en ti Jesús en ti Señor te esperaré como la flor en el campo espera yo esperaré esperaré como las aves como las aves del cielo esperan yo esperaré 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 en ti Jesús en ti Señor yo esperaré 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 en ti Jesús en ti Señor te esperaré esperaré Antes de la bendición final, quiero agradecerles a todos ustedes por que nos acompañan a través de la suscripción en este canal. Si alguno no se ha suscrito, ya sabe que en el cuadro de YouTube, en el cuadro del canal, al lado derecho, inferior, hay un lugar donde usted destripa, suscríbase. Usted toca ese cuadrito rojo ahí y ya queda suscrito y si quiere también hay una campanita, toca la campanita y entonces cada vez que nosotros tengamos un evento, una actividad, le van a recordar a su smartphone, a su teléfono o a su computador de que la Arquidiócesis de Manizales tiene algo que presentarles. Gracias a todos ustedes por que nos ven no solamente en la Eucaristía de todas las mañanas, sino también nos acompañan en el Santo Rosario por las noches. Aquellos que los martes están viendo la Palabra de Dios, la formación de catequesis para los niños de primera comunión, también los conversatorios de familia. Les cuento a ustedes que también ha tenido mucho éxito el pan de cada día. Y al respecto quiero que hagamos un pequeño homenaje al Padre Efraín Castaño, que es nuestro administrador diosesano. Él está cumpliendo años, 80 años de vida y por lo tanto, qué tal si de manera sorpresiva, ahorita, si usted tiene unos minuticos, nos escribe un correíto dirigido al Padre Efraín, comunicaciones, arroba, Arquidiócesis de Manizales. Y yo me encargo con la secretaria de coger todos los correítos que ustedes les van a enviar y yo se los hago llegar. El Padre Efraín Castaño le ha servido a esta iglesia de Arquidiócesis de Manizales con todo el amor. Todos sabemos que ha sido un sacerdote entregado, un predicador que ha tenido una boca de oro. Y no solamente un buen predicador, sino un pastor donde Dios lo ha puesto. Ha sido compañero de muchos jóvenes que cuando éramos muchachos nos recogió a través de la pastoral juvenil y nos enseñó a amar a Jesús y algunos seguimos también el camino del sacerdocio. En el seminario mayor ha sido formador, ha sido párroco, ha sido un hombre verdaderamente incansable toda su vida se refiere a Cristo. Y por eso es un detalle de amor si le hacemos un correíto. Bueno, a alguno de ustedes le quiere de pronto mandar una bandejita de frutas que es de aquí de Manizales a la catedral, pues se la manda o si tiene de pronto por ahí una finquita o algo, una cadenita de oro, pues yo qué voy a saber. No, mentiras, él es muy humilde y él es muy sencillo y muy simple como para recibir ese tipo de cosas. Ustedes saben que estoy bromeando, pero un correíto, un afectico, unas palabras de agradecimiento creo que le caen muy bien y es una forma de nosotros manifestarle nuestro afecto y nuestro cariño a él en este cumpleaños. Finalmente, o dos cositas antes de terminar. Gracias a los benefactores, y los benefactores estoy hablando de aquellos que con las intenciones, que con las donaciones nos colaboran para que la prensa católica, para que los más media, para que los medios de comunicación salgan adelante. Se vienen las fiestas patronales de la arquidiócesis de Manizales, 120 años de presencia de iglesia y entonces tenemos cositas interesantes. Van a conocer ustedes, los que no son de Manizales, los que nos ven en otros países, van a conocer templos hermosos porque vamos a salir de acá de Manizales y nos vamos a ir para la iglesia que queda, digamos, en las periferias. Vamos a estar en los pueblos, vamos a transmitir la misa de las 7 de la mañana desde lugares distintos, vamos a estar en el lugar donde se celebró la primera misa en territorio, digamos, caldense, acá en Manizales. Esto va a estar bueno la próxima semana. Tenemos encuentro para personas solteras virtual el próximo sábado, 3 de octubre, dentro de ocho días. Pilas, porque muchos de ustedes que son solteros a veces creen que están, como dicen los muchachos, medio desparchados y Dios tiene algo que decirles a ustedes. Vamos a tener también el día de San Jerónimo, 30, el último día del mes de septiembre. En este mes de la Biblia vamos a tener un conversatorio con cuatro grandes biblistas de nuestra arquidiócesis. Tenemos cuatro sacerdotes que han estudiado o Biblia o teología bíblica y vamos a hacer un foro para que nos enamoremos de la palabra de Dios. Así que tenemos muchas cosas que les pueden a ustedes ayudar en ese proceso de santidad, en ese proceso de vida cristiana. Y recuerden que les prometí, ahí estamos trabajando, la escuela de sanación, la escuela de sanación que queremos brindarlas a ustedes porque hay muchas personas heridas, hay muchas personas con resentimiento, hay muchas personas con unos dolores emocionales tremendos y queremos ayudarles en ese proceso de sanación a través de una escuela de sanación y de liberación. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Amén, Jesús. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Amén.